¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No la veo por ningún lado. Creo que se fue. Eso espero. Solo quiero que devuelva mi pelota. ¿Me estaban buscando? No. ¡Claro que no! ¿Qué quieres decir con eso? ¡Déjanos en paz! Nunca va a dejarnos en paz. ¿Qué hacemos? Como tiene el poder de teletransportarse, puede aparecer en cualquier televisión. ¿En dónde no tenemos una televisión? ¡Claro! ¡El baño! Selena, usemos el teléfono. Necesitamos encontrar cómo derrotarla. ¡Es cierto! Niñitas malcriadas, ¿creen que podrán vencerme? ¡Toc-toc! Oye, Zlata. Busca todo sobre ella mientras yo gano tiempo. ¡Abran la puerta! ¿Qué quieres de nosotras? ¿Qué no es obvio? ¡Quiero jugar! Selena, aquí dice que... La señora Adelaide es una maestra. Siempre fue amable y dulce. Pero luego se reveló que realmente se comió a todos sus estudiantes. Se portaban muy mal y yo estaba muy hambrienta. ¿Entonces es verdad? ¿Por qué te los comiste? ¡Ya te lo dije! ¡Porque tenía hambre! Pero cuando una maestra tiene hambre, no se come a sus estudiantes. ¿Qué te pasó? ¿Por qué eres tan malvada? ¿Es cierto? No siempre fui malvada. Pero los niños son insoportables y actúan como tontos en mi clase y hablaban constantemente. Porque somos niños y queremos divertirnos. Chicos, ¿hablaban durante sus lecciones? Díganme en los comentarios. En los comentarios dicen que también hablan en clases. Pero sus maestros no son monstruos y no se los comen. Selena, además dice que ella viene de Poppy Playtime. Señorita Delight, ¿cómo se convirtió en un monstruo en Poppy Playtime? Bueno, sucede que les pedí ayuda cuando uno de mis estudiantes puso un clavo gigante en mi silla. Decidí no sacar el clavo. Pero me recuerda cuánto odio a los niños. Por eso cogea. Entonces ella ha pasado por mucho. Sí, siento algo de pena. A mí también. Pero tenemos que recordar que todos los que trabajan en Poppy Playtime son monstruos. Eso significa que ella lo es. Chicas, abran la puerta. ¡Mi estómago ruge por el hambre! Mira, no podemos arreglarla. Pero qué tal si... Señorita Delight, si tiene tanta hambre, vaya a la cocina. Hay un montón de comida en el refrigerador. Tal vez lo haga. Pero ustedes serán mi postre. Así que no vayan a ningún lado. ¿Qué hacemos? Volverá por nosotras. ¿Y qué tal si le damos a elegir otro postre? Dame el teléfono. ¡Pidamos ese! Sí. También tomemos este. Sí, de acuerdo. ¿Y este? Sí, ese. ¡Genial! ¡Esperemos! ¿Por qué tarda tanto? ¡Uy! ¿Quién irá a recibir el pedido? Yo lo sé. ¿Y si vamos juntas? Pero en silencio. Sí, vamos. Parece que mi postre vino por voluntad propia. No, no. Por favor, espera. No sabemos bien y no somos dulces. ¿Nada dulces? Pero si los niños comen toneladas de dulces. ¡Deberían ser dulces! Ah, estamos a dieta. No comemos azúcar. Y pensamos en ti. Te compramos unos pasteles. ¿Pensaron en mí? ¿Y me compraron pasteles? Sí. Esto es para ti. ¡Ay! ¡Pero qué tiernas! ¿De verdad es un pastel? ¿No es una broma? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡Pruébalos! Son los pasteles más deliciosos del mundo. ¡Y solo para ti! Nos alegra mucho que te hayan gustado. ¿Todavía tienes hambre? No, ya no tengo hambre y mi estómago dejó de sonar. ¡Qué bien! Ahora podemos ser amigas. Veo que son niñas muy buenas, de verdad. ¡No debí haberlas perseguido! Es que cuando tengo hambre, pierdo el control de mí misma y es como si alguien me controlara. Ahora sabes qué hacer cuando tengas hambre. Sí, gracias por la comida. Voy a volver al televisor. Pero... ¿Pero qué? Pero cuidado. Hay cientos de maestros trabajando para Poppy Playtime. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Hay cientos de ellos? No quiero encontrarme a otro. Oigan, chicos. Si no quieren que encontremos más, suscríbanse al canal y protejan sus televisores. ¿Quién? ¿Por dónde será? Probablemente por aquí. Entonces, el 518... Aquí está. Me alegra mucho que cuidemos de Jennifer mientras Sofía se va de viaje. ¡Entren rápido! ¡Entren rápido! ¡Entren rápido! ¡Entren rápido! ¡Deprisa! 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 ¡Mis queridas! Sí. Muchas gracias. ¡Calma! Tengo que salir corriendo. ¿Ya? Aquí están las llaves. Está por dejarme el avión. Aquí está Jennifer. Muchas gracias por aceptar cuidar a mi Jennifer. Eso es todo. Bien. Ya me voy. Adiós. ¡Espera! Adiós. Muchas gracias por cuidar a mi Jennifer. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Vaya. Se fue sin explicarnos nada. Bueno, tendremos que arreglarnoslas. Lo haremos bien, mamá. Jennifer, vamos a jugar. ¡Vamos! ¡Vamos! Pobrecita. Debes estar hambrienta. ¿Quién podrá ser? Mami, yo abro. Te extraño. No hay nadie. Selena, ¿quién es? No había nadie. Seguramente se equivocaron. ¡Qué extraño! ¡Aquí no hay nadie! Jennifer, ¿por qué ladras? Vamos a comer. ¡Vamos! Jennifer, ¿qué te pasa? ¿Acaso? ¿Acaso viste un fantasma? ¿Acaso viste un fantasma? Jennifer, ¿está ladrando ahora? Mami, ¡no hay nadie! ¿Acaso viste un fantasma? Oh, pequeñina, no tengas miedo, no te haré daño. ¿Lo verás? Oh, puedes hablar. ¡Qué cool! ¿Qué te sucede, perrito? Una mujer malvada me persigue. Parece muy amable, pero su cara se transforma y es horrible. Creo que ya sé de quién hablas. Pero, ¿cómo llegaste tú aquí? Vinimos en avión desde muy lejos. ¿Será que la señorita de Light también está aquí? Aunque recuerdo que me dijeron que hay muchas de ellas y que Poppy Playtime convirtió a mil maestras en sus personajes. Ella da mucho miedo. Su cara es muy fea. Te entiendo. Nosotras también nos la encontramos. Nos persiguió a una amiga y a mí. Oigan, chicos, si no han visto ese video, les recomiendo que vayan a verlo ahora mismo. Y también, por favor, denle un like a este video. Agradecemos toda la ayuda que puedan darnos. ¿Puedo protegerme? Por supuesto. ¡Ahí está! Mamá, no, no abras la puerta. ¡No! ¡No! ¿Es la misma señorita de Light? ¿Por qué nos persigue ahora? Tal vez no se trate de la misma. Al parecer, hay miles y miles como ella. Ay, ¿y quién es este adorable perrito? Ay, ni siquiera le pregunté su nombre. ¿Cómo te llamas? No soy valiente. Me llamo Blue y ella me da mucho miedo. Vamos a vigilar por la ventana. Vengan, vamos. Ay, quiero irme a mi casa. Jennifer, ¿por qué ladras otra vez? La señorita de Light está afuera. ¡Claro! Jennifer, eres brillante. Hay dos salidas en la casa. ¡Exacto, cariño! Eres brillante. Este es el plan. Tú te quedas cerca de la ventana para que la señorita de Light piense que hay alguien en casa. Y yo me encargo de Bluey. Bluey, ven conmigo. ¡Vamos! ¿Quién sabe? Tal vez hay otra señorita de Light por ahí. Bueno, vamos. Chicos, gracias por estar con nosotros. Queremos hacer algo muy especial. Así que escriban sus nombres, países y edades en los comentarios. Y como todos son tan especiales, alguno de ustedes recibirá un saludo súper especial en el próximo video. Además, no olviden darle like y suscribirse a nuestros canales. Gracias a todos. ¡Los queremos! Selena, a comer. ¡Ya voy! ¡Oh, qué gato tan bonito! ¿Te gustaría ir a cazar ratones conmigo? ¡Oye! ¡Ya cálmate y deja ese gato en paz! ¿Ya lo ves, gato? No eres su tipo. ¿Viste lo que hiciste? ¡Lo asustaste! Lo asustaron tú y tus frases de conquista. Oigan, ¿pero qué sucede? ¡Ay, qué fue eso! ¿Cómo llegaron aquí? Estaban en la TV hace un momento. Sí, nos preguntamos lo mismo, pequeña. Creo que fue por la magia de la edición. A veces por un par de visitas pasan cosas. Como fusionar universos de caricaturas. ¿Qué dices? ¿Las caricaturas son de otro universo? Ah, depende. Unos sí, otros no. Tengo una sensación extraña. ¿Es como cuando quieres ir al baño y no puedes? Que algo malo va a pasar. Espero que no haya pasado. No entiendo. ¿De qué estás hablando? Bueno, veía caricaturas en la cocina con la señora de Light. Si los universos chocaron, ella también podría haber salido de la TV. Sí, pudo ser eso. Esa cosa pudo haber salido con nosotros. Oigan, definitivamente no quiero que ella esté aquí en mi casa. Y tampoco iré a verificar. ¿Y eso es malo? A ver, ¿cómo lo digo? Es de una película de terror. Así que tienes miedo de que te coma. Claro que no, porque sé que están en una televisión. Pero aquí estamos en el mundo real. Bueno, será mejor que la busquemos. Está bien, vamos juntos, pero yo voy de última. No está en la pantalla. Tenemos que encontrarla. Cierto, tengo que contarle a mamá. ¡Mami! No entiendo. ¿Cómo es posible que me hayan ignorado? Esperen. Primero debo advertirle a mamá. Y debo pedir ayuda a unos amigos. Mientras tanto, ustedes miren los comentarios. Chicos, si vieron dónde está la señorita de Light, díganme en los comentarios. Mamá, ¿me escuchaste? ¿Dijiste algo? No me escuchó. Mami, dos universos chocaron. Y si pones en pausa a un personaje de caricaturas, este aparece en nuestra realidad. O al menos eso entendí. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, veía dibujos animados en la sala y me dijiste que fuera a comer. Puse la TV en pausa y fui a la cocina. Luego regresé y vi a dos personajes de la caricatura en nuestra sala. ¿Puedes creerlo? ¿Eso puede pasar? Chicos, entren. Pero qué adorables. Sí, pero hay otro problema. No entiendo. ¿Qué problema? Cuando estaba en la cocina, puse una película de terror. Selena, no te permito ver esas películas. Te asustas con facilidad y luego tienes pesadillas. Mami, no es de eso de lo que quiero hablarte ahora. Cariño, ¿hay alguien más en casa? Al parecer sí. No está en la TV, pero no sé en qué parte de la casa está. Selena, ¿puedo saber de quién hablas? Dímelo, ahora mismo. La señorita de Light. No conozco a nadie así. ¿Es aterradora? Mucho. ¿Y qué hacemos? ¿Tenemos que buscarla? Sí, a menos que quieras que se quede aquí. Dog Day, dame tu teléfono. Oigan, chicos, si están con nosotros y si quieren ayudar un poco, suscríbanse al canal si aún no lo hacen. Ahora miren debajo del video y por favor díganme de qué color es el botón de suscripción. Si es rojo, entonces presiónenlo ahora para que se vuelva gris. Eso es muy importante y me ayudarían mucho. Esto es terrible. Los chicos dicen que ella está aquí y que también nos vio. Oigan, ¿en dónde está? Entonces, ¿en dónde? No lo sé. Los chicos no dicen nada. Hola, chicos. Soy yo, su amigo Dog Day. Estoy aquí para decirles que todos sus comentarios son leídos tanto por Selena como por nosotros. Así que por favor, escriban en comentarios. ¿Dónde está? Sí. ¿Qué? ¿Estaba en la cocina? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Y nos estaba viendo? Espera un momento. Debemos ser educados. Es nuestra invitada, aunque sea aterradora. Mamá, ¿por qué no parpadea? Tal vez parpadea al mismo tiempo que nosotros. Hola, ¿cómo te va? Estamos encantados de que estés en nuestra casa. Escuché todo lo que dijeron. Está bien, está bien. Es nuestra primera experiencia con algo así. Creo que tú tampoco estás acostumbrada a estar en un universo distinto al tuyo. Sí, y estabas distraída porque seguro perseguías a alguien. Sí lo estaba, pero ya descansé para seguir persiguiéndote. Señorita de Light, te sugeriré que hagamos algo más. ¿Qué te parece si jugamos a las escondidas contigo? Nosotras nos escondemos y tú nos buscas por la casa. De acuerdo, está bien. Será muy divertido siempre que tengan miedo. Definitivamente tenemos miedo. Mucho miedo. ¿Tienen un minuto para esconderse? Vamos, vamos, andando. Yo, yo me esconderé en el armario. Estaré debajo del sofá. Mami, ¿qué haces? ¿Por qué estamos jugando a las escondidas? Porque descubrí cómo poder devolverlos a todos a la televisión. ¿Cómo? ¿Recuerdas cómo dijiste que pusiste pausa en la televisión? Solo necesitamos volver al control remoto y presionar play. ¿Cierto? Sí, tú te escondes arriba y yo me esconderé en el armario. Y si tenemos suerte, pasará de largo. Entonces saldré con cuidado e iré por el control remoto. Vamos. ¡Ay, pero qué divertido! Empecemos por el armario. Oh no, si ella la encuentra, todo el plan fallará. No, y ahora está a punto de abrir la otra puerta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo tengo. Oye. Ah, ¿con qué estás aquí? Sí, veamos. ¡Ahí está! Selena, funcionó, está en la TV. Bien, ahora debemos regresar a los demás de vuelta a la TV. ¡Chicos, pueden salir! ¡Ya se fue! ¡Gracias a Dios! ¡Qué bueno que se fuera la loquita! ¡Aún puedo escucharlos! Esta señorita tiene muy buen oído. Muy bien, ahora ustedes deben volver a casa. Un pequeño favor antes de que me vaya. ¿Me puedes presentar a esta sexy gatita? Por supuesto. Gatitos, digan hola. ¡Ay, tiene novio! ¡Cielos! Este lugar necesita una buena limpieza. Louie, catnap, llamaré a un servicio. Ustedes pueden irse a dormir. Hola, ¿servicio de limpieza? ¿Puede venir alguien a mi casa hoy o mañana? ¡Seguro! Le asignaremos un asistente. Muchas gracias. Hola, adelante. Debes poner las cosas en su lugar, desmontar el lavavajillas, aspirar, lavar los pisos y quitar el polvo. Con mucho gusto haré todas esas labores. ¡Puede irse! Volveré en un par de horas. De acuerdo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? No volveré a contactarlos. Señorita, pero aún no hemos enviado a su asistente asignada. ¿Qué? Lo siento. ¡Louie! ¡Catnap! Oigan, chicos, ¿a dónde fueron Blue y Catnap? ¿Por qué no responden? Algo anda mal aquí. ¡Rayos! ¡Fue la señorita de Light! ¿Qué pudo haber hecho con ellos? Oigan, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿A quién debería contactar? ¿A dónde debería buscarlos? Intentaré llamar a Cabeza de Sirena. ¿Cabeza de Sirena? Blue y Catnap desaparecieron. Parece que dejé entrar a la señorita de Light y ella los secuestró. ¿Dónde crees que podemos encontrarlos? ¿Puedes ayudarme? Podrían estar en cualquier lugar. ¿Ya buscaste en las cercanías? Iré a revisar. ¿Cómo pudiste traicionarme? Si tú eres mi mascota preferida. Quiero irme. ¿Sabes dónde está mi papá? Por supuesto que lo sé. ¡Blui! ¡Cabnap! ¿Hola? Soy yo otra vez. No hay nadie aquí. Entiendo. Encontrémonos en el parque, ¿sí? De acuerdo. Hola. Ten cuidado. Los vi en el parque. Ven rápido. Y entra por el acceso del lado sur. Está bien. ¿Cuál será el lado sur? ¿Y cómo espera que lo sepa? Bueno, seguiré solo por aquí. Pero qué tipo tan extraño. Le dije que entrara por el lado sur. Qué tonto. Seguramente ella ya lo vio. Chicos, creo que necesito una ayudadita. ¿Saben dónde está Sasha? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¡Síganme por aquí, niños! Buscaremos a mis papás. ¡Por supuesto, pequeñín! ¡Blui! ¡Ven! ¡Sasha! Oigan, chicos, se me ocurrió un plan. Y sí, obviamente sé que fue muy arriesgado, pero pude advertirle a Catnap. Por favor, no se vayan y miren el video hasta el final. ¡Cabeza de Sirena, espera! ¡Oh, ahí estás! No pude encontrar la entrada. Lo siento. Eso ya no importa. Ella logró verte. Y se fueron por allá. Tienes que ayudarme. Tienes que bloquear su camino tan pronto como se quite la máscara. Entiendo. La atrapo cuando se quite la cáscara. No la cáscara. La máscara de su cara. Está bien, está bien. ¡Qué genio! Debemos rodearla desde diferentes lados. ¡Sí, señor! Oiga, señorita. No limpió bien mi apartamento. ¡Ah, yo! Decidí sacar a las mascotas primero. ¡Ah! Bueno, gracias por pasear con ellos. Ahora me los llevaré. Yo también estaba paseando. ¿Blui? Vamos a comer un helado. ¿Quieres? Pero, Sasha, ella sabe... Ya cállate. Ella no sabe nada sobre tu familia. ¿Cómo te atreves? Niña mala. Corran. Nos persigue. Genial. Cabeza de sirena. ¿En dónde estás? ¿Bueno? ¿Tú te lo buscaste? ¡No! Ya se quitó la cáscara. Muy bien, damita. Estás arrestada. ¿Y quién eres tú, Larguirucho? No tendremos tiempo para conocernos. ¡Oye, suéltame! ¡Esperen! Cabeza de sirena arrestó a la señorita Delight. ¡Qué bien! Ya lo tenemos que ir. ¡Qué buena noticia! Sí, ahora podemos ir a casa y limpiar. ¿Es que podemos dar un paseo? Está bien, está bien. Daremos un paseo. Chicas, espeta y yo iremos a visitar a su abuela. Hay comida congelada y dinero en la mesa. Sasha estarás a cargo de Selena. Pero... ¡Y nada de peros! Sabes que esto no es mi culpa. Yo tampoco quería ser de niñera contigo, Selena. Entonces no seas mi niñera y no le diré nada a mamá. Ajá, sí, claro. Volverás a meterte en problemas y luego no podrás librarte. Bla, 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 bla. Hola, Polina. No, ya no puedo salir. Debo cuidar a la mocosa otra vez. ¿Qué? ¿Una niñera robot? ¡Esa es una gran idea! De acuerdo, adiós. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Olvidaste que debes quedarte aquí? Te encontré una niñera perfecta. ¿A qué te refieres con eso? Debe ser ella. Vamos, Selena. Ven, te agradará. Lo prometo. ¡No! Ya, Selena. ¡Vaya! ¡Es la muñeca robot Megan! ¡Genial! Parece que ya son amigas. ¡Adiós! Oye, ten más cuidado, si no tendré que devolverte ahora mismo. Oye, ¿qué te pasa? Selena, llama a Polina ahora. La muñeca vino defectuosa. Pero no tengo mi teléfono. Selena, salgo rápido. ¡Ah! La muñeca se volvió loca. ¿Y ahora qué hago? ¡No puede ser! ¡Selena! ¡Selena! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Sasha! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Sasha! ¡Vamos! ¡Despierta! No lo entiendo. ¿Qué le sucede a la puerta? Intentemos entrar por el otro lado. La puerta está cerrada. ¿Pudiste abrir esa? ¡Está cerrada! ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mamá y la tía Speta regresaron! ¡Tenemos que avisarles! No entiendo. Todas las puertas estaban abiertas y se cerraron por sí solas. ¿Qué sucede? ¡Selena! ¡Sasha! ¡Toma esto, chatarra vieja! ¡Te haré pedazos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, abre! ¿Qué decías? ¡Ahora di tus últimas palabras! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Tranquila querida! ¡Ya nadie podrá fastidiarte nunca más! ¿De qué hablas? Ella no es mi enemiga. Se preocupa por mí y me quiere mucho. ¿Lo ves? Ella me regaló estos dibujos de ti. Y ella también te trajo hasta aquí. ¡Vamos, corre! ¡Por aquí, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Acabaste con ella? Espero que esta cosa no nos moleste nunca más. Ahora debemos limpiar todo este desastre. ¡Oh! ¿Qué es eso? Ah, es mi nuevo proyecto de ciencias. Sí, lo estaba probando. Estoy tan cansada. Hace tanto calor que ni siquiera recuerdo cómo llegamos a casa. Me voy a la cama. Las veo más tarde. Debemos pensar en dónde pondremos esta chatarra. Destrúyela antes de que resucite e intente vengarse de nosotras. Ya tuve suficiente drama por hoy. Tomaré una carta. ¡Chicas! ¡Hora de dormir! ¡A la cama! Un rato más, por favor. Un rato más, por favor. ¡A la cama! ¡A la cabeza de alguien se asomó en él! ¡A la cama! ¡A la cama! Y ustedes dos a dormir. No, no dormiremos todavía. Por si una extraña cabeza te vuelve a morder. Que sea un rey, por favor. ¡Relájate! Mamá solo quiere gastarnos una broma. ¡Saque a un rey! ¡Pero era mi turno! ¿Tomaste otra? ¿Qué te parece? ¡Cuatro! ¡Te toca la reina! ¡No! Oye, Sasha, ¿no crees que mamá se está tardando mucho? ¡Vaya! No me había dado cuenta de que casi pasó una hora. No puede estar tomándonos el pelo por tanto tiempo. Echémosle un vistazo. ¡Está bien! ¡Mami, estás bien! ¡Responde! ¡Aléjate! Te dije que nos estaba haciendo una broma. Mientras jugábamos, seguro se fue silenciosamente al otro baño y luego a su habitación. Y ahora probablemente ya esté durmiendo. Vamos a ver. Tú revisa por allá mientras voy al baño. ¡Qué raro! ¡Mamá no está por ninguna parte! ¡Sasha, sal! ¡Deprisa! ¡No puedo encontrar a mamá! ¡Por favor, dime qué estoy soñando! ¡Desafortunadamente no! ¡Encontré esto en el suelo! Creo que esa cabeza era de Skibidi, la criatura que vive en los retretes. Y como dijo mamá, puede infectar a otros con sus mordidas. ¿Y qué hacemos ahora? Nadie va a creernos que mamá se convirtió en un Skibidi. Y, para ser sincera, tampoco me gustaría contárselo a nadie. Selena, tenemos que intentar sacarla del inodoro. Debemos atraerla de alguna forma para que aparezca otra vez. ¡Sasha, recuerda todo lo que hiciste! Primero abrí el grifo para lavarme las manos. ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! La música proviene del grifo, pero entonces el agua del inodoro desaparece. Seguro tiene que haber una razón. Ya se me puso la piel de gallina por esa música. A mí también. No podemos asustarla. Tratemos de hablar con ella. Mami, por favor vuelve con nosotras. Estamos muy asustadas y no sabemos qué está pasando. Selena, ¿estás bien? ¿Qué te hizo? No te oigo. Intenta hablar más fuerte. Terminaré con esto ahora mismo. Necesitamos liberarla ahora. ¡Oh! Sí, supongo que tienes razón. Y si hacemos que el agua del grifo sea un poco más débil, la música no se escuchará tan fuerte y mamá podrá tranquilizarse. Abriré el grifo y tú, en cuanto aparezca, intenta hacer movimientos con las manos para hipnotizarla y adormecerla. ¿Podrás hacerlo? No deja de salir agua. No, el lavabo se llena muy rápido. Necesitamos la música. No puedo atraerla. ¿Puedes cantar? Hagámoslo juntas. Tú abre la boca y agita mucho las manos. ¡Perfecto! Por un momento pensé que nunca volvería a escuchar tus alaridos. Creo que se está quedando dormida. Genial, sigue cantando. ¡Vamos! Sigue cantando y ayúdame a sacarla. ¡Sasha, no podemos inhalar ese gas! ¡Debemos cerrar la puerta! Creo que lo logramos. ¡Oh, qué resbaladizo está el suelo! Me caí justo en el inodoro. Menos mal que la tapa estaba cerrada, sino mi cabeza se hubiera ido por el caño. ¡Hola, chicos! Hoy estamos en el parque A4. Apenas abrió este parque, ya había muchos, muchos rumores de que un montón de monstruos vivían aquí. Así que traje mi dispositivo súper especial que detectará monstruos. Igor, ¿y si encontramos un monstruo o incluso varios, qué vamos a hacer? Aún no lo he pensado, pero ya se nos ocurrirá algo. ¿Sí? Selena, ¿cómo puedes planificar algo si ni siquiera sabes con qué te vas a topar? Tal vez les tomemos fotos, nos escondamos y se las mostremos a ellos. Igor, no me gusta ese plan. Chicos, escriban en los comentarios a qué monstruos les tienen miedo. O quizás sean como yo y no les temen, y hasta tienen monstruos favoritos. Bueno, vamos a comprobarlo. Vamos. ¡Guau! ¡Parece una ciudad de verdad! Sí. Bueno, el radar indica que no hay ningún monstruo cerca. Sigamos adelante. Y nosotras revisaremos el segundo piso. Nos vemos en la salida. ¡Adiós! Mira, ¿podremos sacarlo de aquí? Esa no es una buena idea. Ven, te mostraré la mía. Son animales. Y necesitan ir al veterinario, pero primero les haremos un lavado. O los curaremos. Y les haremos una radiografía. ¡Oh! Aquí es donde el piso es lava. Quiero ver si puedo atravesar los obstáculos. ¡Espera! Primero tenemos que comprobar si hay monstruos aquí. ¡Despejado! ¡Despejado! Tengo mucho miedo de caer. ¡No esperaba que fuera tan difícil! ¡Uf! Tengo mucho miedo de caer. Entonces, ¿pudiste hacerlo? No. Inténtalo tú. Bueno, si tú insistes. Esto fue pan comida. Pero ¿ahora qué hago? ¡Ahora por acá! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hurra! ¡Lo logré! ¡Uf! ¡Eso no fue nada fácil! ¡Sí! ¡Pero lo intentaré otra vez! ¡Qué puertas tan extrañas! ¡Echemos un vistazo! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Es una tienda con ropa del parque! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Hay tantas cosas! ¡Esto me gusta! ¡Lo compraré! ¡Igor! ¡Tu dispositivo no funciona! ¡Acabo de ver a un monstruo! ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde? ¡La cajera es un monstruo! ¡Sígueme! ¡Qué extraño! ¡El dispositivo ya no funciona! ¿Vais a comprarlo? ¡Landrones! ¡Paren! ¡Paren! ¡Por allá! ¡Igor! Creo que deberíamos volvernos estatuas ¿Volvernos estatuas? ¡Hember quiere incinerarnos! ¿Y tú solo piensas en jugar? ¡Oye! ¡Buena idea! ¿Por qué nos persigue Ember? ¡No somos los únicos humanos aquí! ¡Upsi! Creo que no hice el pago de mi compra ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Deja eso aquí! ¡Vámonos! Realmente quería comprarlo ¡Eso era lo que quería! Creo que ya no nos perseguirá ¡Selena! ¡Los rumores son ciertos! ¡Realmente hay monstruos ocultos por todo el parque! Creo que Ember no es un monstruo Solo hacía su trabajo ¡No sé! ¡Está hecha de fuego! ¡Selena! ¿Por qué corren tan aterradas? Tal vez se les acabó el papel higiénico ¡Quiero saber qué cosa las asustó tanto! ¡Entra y echa un vistazo! ¿Por qué yo? ¡Porque es el baño de mujeres! ¡Me pregunto si mi dispositivo podrá funcionar aquí! ¡Oh no! ¡Envía a Selena a las garras de un terrible monstruo! ¿Qué hago? ¡No puedo entrar al baño de mujeres! ¿Y por qué no? ¡Tengo que salvar a Selena! ¡Y rápido! ¡Corre, Igor! ¡Hay un monstruo! ¡Rápido! ¡No! ¡Está bien, tranquila! ¡Selena! ¿Qué monstruo viste allí? ¡Ví a un esquí de Toilet! ¡Fue muy aterrador! ¡Ya entiendo por qué corrían así! ¡Vamos por ellas! ¿Y a dónde se fueron? ¡Sigamos buscándolas! ¡Sí, vamos! ¡Corramos! ¡Oigan, ¿qué hacen aquí? ¡Igor, todo fue un sueño! No sé lo que soñaste, pero el contenido quedó genial ¡Igor, bórralo ahora! ¡No, claro que no! ¡Vamos! ¡No! ¡No lo borraré! ¡Mami, tengo mucha hambre! ¡Oh, Selena! Yo también tengo mucha hambre ¿Por qué no buscas en internet algún buen restaurante cerca y vamos allí? Pon la dirección en el navegador y dime la ruta ¡Está bien! ¡Encontré uno con buena calificación! ¡Vamos! Cariño, ¿estás segura de que vamos por el camino correcto? He conducido mucho por la montaña y no parece que podría haber un restaurante cerca Selena, definitivamente no es el camino correcto, hay una barrera Pero, es lo que me indica el GPS, mamá ¡Qué extraño! Está bien, estacionemos el auto aquí y... Sigamos caminando Muy bien, vamos por ese camino Mira, parece que es allí Jenny, pero oye, no vayas tan rápido ¿Este es el restaurante? No lo sé, parece un lugar abandonado Pero, qué extraño Bueno, echemos un vistazo No lo sé, mamá, pero no parece que esté abierto Tienes razón, cariño Yo tampoco estoy muy segura Tal vez debería ir primero sola y echar un vistazo Por razones de seguridad, ¿no crees? Porque la verdad no parece estar funcionando Ajá, y yo me quedo aquí solita Gracias, pero no ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! Tengo una idea Envimos a Jennifer Que ella vaya a revisar todo y nos diga ¡Jennifer, vamos! Ven aquí Jennifer, por favor, mira alrededor y dinos si el lugar es seguro Anda, anda, deprisa ¡No, no, no, no! Jennifer, ¿pero qué sucede? ¿Qué pasó, Dulzura? ¿Por qué estás temblando? ¿Y por qué lloras? Está muy asustada Está temblando mucho Ay, Dulzura, ¿qué viste? No tiembles, por favor ¿Por qué estás tan asustada? ¿Qué te asustó, pequeña? ¿Qué es eso? ¡Selena, corre, corre, rápido! ¡Más rápido, cariño! ¡Vamos! ¡Vamos por allá! ¿Acaso eso era una cabeza de sirena? Pensé que se habían exterminado Yo también pensaba eso ¡Shh! ¡Selena! Creo que ahí viene Puedo oír sus pasos Quédate quieta ¡Corre! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¡Ven, por aquí! Selena, es un callejón sin salida Debimos haber ido por el otro lado ¿Y ahora qué? Esperemos aquí hasta que se vaya, mamá Buena idea, creo que no vio hacia dónde corrimos Solo tenemos que escondernos Silencio, creo que ya se va Con cuidado No podemos hacer ruido ¡Ah! ¡Selena! ¡Ahí está la salida! ¡Estamos a salvo! Dame tu mano ¡Ah! ¡Pero qué pesadilla! Es el peor restaurante que he visitado Ya verán la opinión que dejaré en sus redes Hola chicos, queremos conocerlos a todos Así que por favor escriban su nombre Cuántos años tienen y de qué país son Y en el próximo video que vean Les enviaremos un saludo ¡Gracias por vernos!